Aplausos Aplausos Las venas se están tocando Y yo me estoy antenando Cada vez que me miren con un poquito de vampira Las venas se me van pinchando Y en un cuerpo me están tindando Toda la cara me está sumando Y me da tus pies y no se me sale la papita Y ya justo se me está parando ¿Quieren tocarme? Sí ¿Quieren tocarme? Sí Si quieren tocarme, pues tú Ajo, 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 ajo Nunca me toca, nunca me toca Nunca me toca Y yo te voy a tocar De la cabeza a los pies Nunca me toca Nunca me toca Y yo te voy a tocar De la cabeza a los pies Esa nena me da cariño Ella me mima como si fuera un niño Y a la hora de dormir Ella me mira mi lulillo Lo que tengo es cadera para ti Venga, venga, va a estar como si fuera un rey Que todo el labio no se pare de mover ¡Venga, venga, venga, venga! Así le voy a hacer ¡Venga, venga, 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 venga! Ya sé me a aprender ¡Venga, venga, venga, venga! La bolita y se va a liberar ¡Venga, venga, venga, venga! Y se la duerme Y lo pregunto otra vez ¿Quieren tocarme? Sí ¿Quieren tocarme? Sí Si quieren tocarme Pues tú Ajo, 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 ajo Sí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga C X Y lo pregunto qué ¡Venga, venga, venga! T pie Venga C Ata tus C Ata Ajo, ajo, ajo En C ¡Venga, venga! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!